El Monte Carmelo Y el profeta Eliseo Pues de este hombre, de Eliseo, vamos a hablar hoy Eliseo, sabemos de él que fue elegido por Elías Según el segundo libro de los reyes Sabemos que Eliseo fue llamado por Elías por mandato del Señor Y no lo pensó dos veces Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Mató los bueyes, quemó las yuntas Se despidió de su familia y no miró atrás Una forma radical de vocación carmelita También sabemos por las escrituras Que el profeta Eliseo le pidió Una parte de su espíritu del profeta Elías Cuando el Señor se lo llevase al cielo Y así se lo concedió También sabemos que recibió el manto Del profeta Elías desde el cielo en ese arrebato Justamente ese momento está plasmado En nuestro convento carmelita de Puerta Nueva en Córdoba En el presbiterio mayor tenemos una pintura muy grande Y muy hermosa que representa ese momento El arrebato de Elías en la carroza de fuego Y Eliseo recogiendo el manto Sabemos también que fue un gran profeta Y fue un hombre que hizo muchos milagros Un hombre que encaminó a todos los profetas del Carmelo Y que podemos decir que también es uno de los primeros carmelitas Según la venerable y santa tradición De nuestros padres Pero que significa también esta fiesta En este prácticamente mes Antes del 16 de julio Pues significa que nos tenemos que ir preparando Hermanos El profeta Eliseo Completa una saga de hombres Llamados por Dios en un tiempo privilegiado Pero que nos sigue diciendo De que la vocación El llamado de Dios Tiene que ser respondido inmediatamente Pero no digo solamente por la juventud Sino también lo digo por los mayores Lo digo por aquellos que siguen pensando ¿Qué quieres de mi Señor con 40, 50, 60 años? En fin Eliseo nos demuestra que la edad no es impedimento para seguir a Dios Nuestra orden del Carmen está dividida en tres subórdenes Por decirlo así La primera que apareció Los frailes carmelitas Mendicantes y religiosos La segunda orden De nuestras monjas contemplativas o de vida de clausura Y luego aparece la tercera orden Que son terciarios Hombres y mujeres que participen de la orden tercera Hermanas de vida activa Los grupos Jucas Las hermandades Las cofradías Las ONG En fin Todos los laicos Que viven Afiliados a nuestra espiritualidad Pero es hermoso ver como nuestra espiritualidad Tiene que decir algo muy importante al mundo Tenemos que adentrarnos en nuestro castillo interior En nuestro corazón Para poder responderle a Dios No es muy fácil hoy en día Porque hoy Europa, América, los cinco continentes Está bombardeada por un ruido exagerado Parece que el chaval, los jóvenes que no tienen música No tienen actividad Parece que se Tienen miedo a aquello Pero el carmelita no El Papa Francisco Nos dijo en El capítulo general En el mensaje De los carmelitas en Roma en 2019 Que un carmelita es un maestro de oración Pero hay que entender que la oración No es simplemente un continuar De repetir oraciones No somos colisionistas Nosotros meditamos la palabra de Dios día y noche Y enseñamos al pueblo Enseñamos a los que vienen a nuestras casas Cómo hay que leer las escrituras Desde el corazón Con los cinco sentidos Con el amor puesto e inflamado en Dios Solo así se puede comprender la vida De nuestra hermana y patrona Santa María del Monte Carmelo De todos los carismas que hay en la iglesia Dice el Papa El Carmelo tiene la vocación El carisma de la contemplación Pero qué es la contemplación Según Elías, Eliseo, la Virgen Y lo que nos dicen los Papas Hombres y mujeres que viven dedicados En cuerpo, alma y corazón A meditar A estar con Dios a solas Pero eso no lo pueden hacer también los laicos No en el sentido radical Que lo hacen los religiosos No porque sean más O porque sean menos Simplemente por esa disposición de los votos Los votos religiosos La pobreza La castidad y la obediencia Nos liberan de todo tipo de vida social Para podernos dedicar solamente a Dios Como a la Virgen Los laicos Tienen que tener una actividad social Tienen un trabajo Una familia Responsabilidades Y beben de nuestra espiritualidad Pero no de la misma forma Es lo que nos enseña el profeta Eliseo En su tiempo también había muchos hombres Venerables Y muchas santas mujeres Pero tenían una obligación principal Su familia Y luego siendo padres y madres Hermanos, primos, sobrinos Familiares o vecinos Contribuían a la sociedad Pero bebiendo De las Sagradas Escrituras Así que, amados hermanos A menos ya de un mes Del 16 de Julio Que para nosotros es La fiesta más importante Después de la Navidad de la Semana Santa Abre tu corazón Como lo hizo Eliseo Cuando el Señor te cubra con su manto Y te diga Ven No lo pienses No dilates No dudes Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad ¿Qué quieres de mí? Pero ¿Qué quieres de mí como religioso? Como sacerdote Como monja de vida contemplativa en la causura Como hermana de vida activa En la actividad Como hombre y mujer En un matrimonio En una familia Como hombre y mujer En la sociedad Viviendo tu soltería Con dignidad Como hombre y mujer En las hermandades y cofradías Como hombre y mujer En las ONGs En tu trabajo En tu familia En tu barrio Tenemos una larga tradición En el Carmelo Pero es tan antigua Y tan nueva a la vez Porque si tú amas A Dios Lo amarás con las entrañas De esta mujer Que lo engendró Lo amarás tanto Que no querrás ofenderlo Que no querrás Disgustarlo Y esa será tu felicidad Pero sé En la vida religiosa En la vida sacerdotal En la vida conyugal En la vida De virginidad O de soltería ¿Quién sabe? No dilates Tu respuesta a Dios Pero hay una cosa Muy importante Que Eliseo Nos recuerda también Para poder contemplar El rostro de Dios A través de los demás Para poder escucharlo A través de la liturgia De las escrituras Hay una cosa Muy importante Para los carmenitas Que el Señor Nos pide Un silencio Tanto externo Como interno Escuchar La nada Para poder escuchar A quien es todo Amado hermano Amada hermana Te invito A que entres En tu corazón Y que como Eliseo También le respondas Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad En el estado de vida Que Él te llame Hace falta En esta sociedad Matrimonios Ejemplares Hombres y mujeres De una calidad Moral Exquisita Que no hay Necesitamos Profesionales Éticos Necesitamos Hombres y mujeres Que defiendan La vida Y la verdad Necesitamos Necesitamos Profesionales Que amen Su carrera Por lo que sirven Y no por lo que ganan Necesitamos Hombres y mujeres Que representen A los más débiles Y también Necesitamos Hombres y mujeres Que vivan En obsequio De Jesucristo Viviendo la vida De la Virgen María En el mundo De hoy Cuando la gente Viene a nuestras casas A nuestros conventos No esperan nada Maravilloso Ni extraordinario Simplemente esperan Como un hijo Cuando viene de viaje Llegar y ver en su casa A su madre O a su padre Y ver la casa recogida La comida caliente El hogar El olor de hogar La sensación De mi castillo Mi paz No hacemos nada Extraordinario Nuestra vocación Es continuar La vida De la Virgen Con los elementos Que tenemos Hoy en día Pero viviendo Amada Y apasionadamente Nuestra tradición Carmelita Vivir Pobre Vivir Casto Vivir Humilde Vivir Obediente Esa es nuestra felicidad Como religiosos Carmelitas Y es la que compartimos Con nuestros amados Laicos Cuando vienen Cuando participan De nuestras cosas En esta fiesta Del profeta Eiseo Vamos a pedirle A María Santísima Que nos haga Como ellos Humanos Pero a la vez Llenos del Espíritu Del Señor Llenos de Dios Muy amados hermanos Feliz Fiesta Del profeta Eiseo Hemos vivido Hemos vivido Esas semanas Intensas Muchísimas Fiestas seguidas El Corazón De Jesús Inmaculado Corazón De María Y la Villa Llenos Y hoy Y por eso Quiero no ser tan Compulsivo En los mensajes Y centrarlo En este Que para nuestro Uso y caso Como Carmelitas Nos viene Muy Apelos Como se dice Que María Santísima Del Monte Carmelo Nos siga Bendiciendo Y sobre todo Que sus Amos Capulario Flos Carmelis Reina Y hermosura Del Carmelo Rueda Con nosotros Splendor Celi Virgo Puerpera Singularis Mater Mitis Sed virines Sia Carmelitis Esta propicia Stella Maris Ale Montagildo Sia Est Si Si Sia